Finalmente, y para acabar este módulo, vamos a hablar de una estrategia que es especialmente interesante a la hora de regular emociones en el interlocutor. En este caso, hacemos referencia a la escucha activa. Definimos la escucha activa como el hecho de poner atención al lenguaje verbal y no verbal de nuestro interlocutor, así como a las emociones que la otra persona está tratando de transmitirnos. Pero esto lo hacemos sin juicio, es decir, sin valorar lo que la otra persona nos está comunicando como algo positivo o como algo negativo, e intentando entender en todo momento el punto de vista del interlocutor. Sabemos que las personas que muestran dificultades a la hora de escuchar a otro normalmente tienen bastantes problemas en sus relaciones interpersonales. Podríamos tener una serie de indicativos o claves que nos sirvieran para entender cómo no debemos escuchar. Por ejemplo, sabemos que no debemos escuchar dando consejos al otro. Hay personas que, a medida que van hablando, reciben de su interlocutor lo que tú tienes que hacer o lo que tú deberías o lo que yo pienso, eso realmente no es una respuesta de escucha. Otra cosa que sabemos que es bastante negativa a la hora de escuchar a nuestro interlocutor es confrontarlo agresivamente. La confrontación puede ser positiva en la medida de ayudar a otro a tomar otro punto de vista, otra perspectiva, pero hacerlo de forma agresiva inhibe la comunicación y, además, no ayuda para nada a nuestro interlocutor. A veces, incluso, lo lleva al lado opuesto de donde nos interesaría que fuera en su propio discurso. Tampoco es escuchar e interrumpir constantemente al emisor ni hacerle excesivas preguntas. Hay un modelo que se da mucho en los entornos médicos y que, a veces, es muy contraproducente a nivel de escucha y es esa sensación que puede tener el paciente que llega a la consulta y empieza a recibir un bombardeo constante de preguntas una detrás de otra. Supuestamente, el profesional está interesado en el paciente, pero a veces la sensación que puede estar dando al paciente es que realmente no hay un espacio para una expresión real de lo que le está sucediendo. Escuchar tampoco es juzgar a la persona que nos está comunicando y, por supuesto, escuchar no es culpabilizar ni sermonear al emisor. ¿Y a qué vamos a poner especial atención cuando estemos realizando una escucha adecuada? Creo que es muy importante poner atención al discurso incompleto del emisor. Aquellos momentos en los que su comunicación no ha sido clara o ha sido imprecisa o creemos que falta información. Entonces, sería bueno ayudar a la interlocutora que expresa, que profundice un poco en aquello que nos está expresando. También creo que es especialmente interesante poner atención a esos mensajes implícitos o, por decirlo de otra forma, esos momentos en los que el interlocutor nos está diciendo una cosa pero, de alguna forma, intuimos qué quiere decirnos otra cosa. Creo que eso no deberíamos pasarlo fácilmente por alto y deberíamos profundizar un poco en esa contradicción de mensaje porque muchas veces es la única manera que el interlocutor encuentra de comunicar lo que está sintiendo o lo que está viviendo. También creo que es muy importante atender a la discrepancia que existe entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. No olvidemos que todo lo que tiene que ver con la comunicación emocional se refleja de modo muy directo a través de la comunicación no verbal. Por eso, aunque una persona pueda estar diciéndonos algo a nivel verbal, si percibimos expresiones a nivel no verbal que contradicen el mensaje, posiblemente es que o la persona oculta cierto tipo de información o sencillamente no es consciente realmente de lo que está sintiendo. Es como cuando una persona nos dice, a mí esto no me preocupa. Bueno, realmente está diciendo que algo no le preocupa y, sin embargo, su tono de voz, su manera de expresar, está reflejando que verdaderamente hay una preocupación, un enfado con respecto a lo que nos está transmitiendo. Finalmente, hay algo que es especialmente importante. Por ejemplo, en este punto creo que todo el trabajo de la atención plena nos va a ayudar mucho a desarrollar la escucha, aunque de eso hablaremos a lo largo de este curso, y es el efecto que la persona que habla está generando en nosotros. Hay personas que cuando nos comunicamos con ellas nos hacen sentir muy bien, nos hacen sentir tranquilas, nos hacen sentir que hay un ambiente agradable o óptimo y otras personas, sin embargo, cuando hablamos con ellas nos transmiten cierto juicio, cierta hostilidad. De alguna forma, el chequear un poco lo que la otra persona me hace sentir también me ayuda a conocer a la otra persona y a intuir qué es lo que puede hacer sentir a otras personas de su propio entorno. Muy relacionado con la escucha activa está el concepto de empatía, que es definida como la capacidad de conocer, aceptar y respetar las ideas y las emociones de otras personas. No se trata de sentir y pensar de la misma forma, pero sí de comprender y entender muy bien esa experiencia emocional del interlocutor. La empatía implicaría dos cosas. En un primer lugar implica comprender la experiencia subjetiva de la persona que nos está hablando, como un primer paso, y el segundo sería ser capaz de comunicar eficazmente en qué consiste esta comprensión empática. Claro, porque yo puedo ser muy bueno percibiendo las emociones del interlocutor y, sin embargo, tener una gran dificultad para expresar esta comunicación de tal forma que el interlocutor no acaba sabiendo si realmente le comprendo o no comprendo lo que está sintiendo. Ahora me gustaría que diferenciáramos, o sea, que nos centráramos realmente en lo que es una comunicación eficaz y lo que no es una comunicación eficaz y tratáramos de entender qué tipo de respuestas van a ser positivas a la hora de comunicarnos con otro y qué tipo de respuestas, sin embargo, van a ser negativas a la hora de comunicarnos con otro. Está claro que todo lo que habíamos visto de presión social, todo lo que tiene que ver con responder de forma negativa, culpabilizadora, crítica a la comunicación de nuestro interlocutor es algo negativo frente a la comunicación emocional. Y es negativo fundamentalmente porque lo que va a provocar en el interlocutor es que inhiba su propia comunicación. Si yo hablo contigo y tú me criticas, tú me culpabilizas o tú rechazas lo que te estoy diciendo, al final dejo de comunicarte lo que estoy sintiendo. Pero incluso podría llegar a ser peor de eso. No solo inhibo lo que te digo, sino que puedo hacer un esfuerzo por tratar de suprimir mi propia experiencia interna. No quiero sentir esto porque esto que estoy sintiendo no es adecuado. No quiero expresar esto ni sentirlo porque, de alguna forma, yo mismo empiezo a juzgarlo como algo negativo. En el polo opuesto estaríamos frente a esa persona que, cuando nosotros estamos expresando nuestra comunicación, acoge todo sin ningún tipo de... sin ayudarnos a ampliar nuestra perspectiva. En este caso sería algo así como, sí, estoy de acuerdo, pobrecita, qué pena lo que te está pasando, pero en ningún momento tampoco me está ayudando a ver esas dificultades que estoy viviendo desde otro punto de vista. En este caso, lo que puede estar proporcionando en el interlocutor es la sensación de un anclaje emocional y cognitivo. La persona está expresando cómo se siente, pero lo expresa siempre de una forma repetitiva, de la misma manera, y esto no le permite integrar la experiencia de un modo diferente. Y, finalmente, ¿cuál sería la respuesta ideal ante la emisión emocional de otra persona? La respuesta ideal sería apoyo incondicionalmente a la persona que me está diciendo, apoyo y respeto su experiencia, su propia vivencia emocional sin juzgar esa experiencia, pero al mismo tiempo voy a ayudar a esta persona a que sea capaz de ver lo que le ha sucedido de otro modo, de una forma más amplia, a que adopte otros puntos de vista que, de alguna forma, le permitan vencer ese bloqueo emocional. De forma que la comunicación emocional eficaz se caracterizaría porque el interlocutor es capaz de crear un clima distendido, un clima en el que es fácil comunicar nuestras propias emociones, y al mismo tiempo es capaz de confrontar, pero no agresivamente, sino de un modo adecuado a la persona para ayudarle a adoptar diferentes perspectivas. De alguna forma, lo que señalan autores como Miller y Rodnick es que no es aconsejable confrontar agresivamente a nuestro interlocutor, pero sí ayudarle a indagar las ventajas e inconvenientes de mantenerse o de seguir actuando de la forma en que lo está haciendo.